Curso rápido de ArcGIS 10. Aquí vamos a aprender cómo crear shapefiles e importar puntos GPS, georreferenciar una imagen, edición de puntos, líneas y polígonos, administración de tablas, geoprocesamiento y cálculo de geometrías, simbología de puntos, líneas y polígonos, añadir etiquetas, diseño de impresión, insertar un norte, grilla, escalas, un mapa de ubicación, exportar e imprimir un mapa. Todos los archivos para este ejercicio pueden descargarlos directamente desde el blog. Crear shapefiles e importar puntos GPS. Desde la aplicación Arc Catalog, nosotros debemos hacer una conexión al directorio donde vamos a trabajar. Para eso, clic derecho en Folder Connection, Connect to Fold y exploramos la carpeta de trabajo. Aceptar. Para crear un nuevo shapefile, en la parte de contenido, hacemos clic derecho, New, Shapefile. Vamos a crear una capa que se llame Edificaciones. En Feature Type, se puede seleccionar tipo punto, línea o polígono. En este caso, tipo punto. El sistema de coordenada lo podemos seleccionar en Edit. En este caso, WGS 1984 UTM, zona 17 Sur. Aceptamos. De la misma manera, realizamos una capa de líneas llamada vías. Una capa de polígonos llamada reservorio. De esta forma, se ha generado tres capas, tipo puntos, líneas y polígonos. Ahora, supongamos que en un archivo de Excel, tengo colectadas coordenadas desde un GPS, en la cual podemos ver la estructura de las coordenadas UTMX, UTMY y también un campo con información adicional. Para añadir los puntos GPS en ArcMap, nos vamos a ir al menú File, Add Data, Add Data XY, exploramos donde se encuentra el archivo de Excel. Nótese que la extensión debe ser XLS de preferencia. La hoja, Add. Seleccionamos la coordenada X y la coordenada Y. Aceptamos. Ok. Acá tenemos una hoja de eventos de los puntos GPS. Ahora, para guardarla como un shapefile, hacemos clic derecho sobre la hoja. Clic derecho. Data. Export Data. Exploramos. Y le vamos a colocar puntos GPS. Evitemos aquí colocar espacios. Aquí voy a usar un guión bajo. GPS. En Save As Type, muchas veces no suele funcionar si no está seleccionado como shapefile. Por defecto viene File en Personal Geodatabase Feature Class. Aceptamos. Ok. Agregamos a la vista actual. Y tenemos la capa de puntos GPS añadida en ArcMap. Como un shapefile. Puedo eliminar la hoja de eventos. Remove. Ahora voy a agregar las capas creadas en ArcCatálogo. Que era Edificaciones, Reservorios y Vías. Georeferenciar una imagen. En mi carpeta de trabajo, cuento con una imagen que necesito georeferenciar. Como pueden observar, los puntos rojos significan las coordenadas que me permitirán georeferenciar en base a estos puntos conocidos. Para lo cual, desde la aplicación ArcMap, voy en el botón Add Data y selecciono Imagen. La agrego. Me indica que no tiene sistema de referencia. Acepto. Si hago un clic derecho sobre la imagen, voy Zoom to Layer. Puedo observar aquí la imagen. Para georeferenciar, en las barras de herramientas, asegurarse que tengo activado la barra georeferencia. Si tuviese más imágenes, debo seleccionar la imagen a la cual voy a georeferenciar. Me acerco a un punto conocido. Y voy a añadir un punto de control. Hago un clic. Me ubico en el centro. Realizo un clic. Ahora, clic derecho. Y coloco Input X en Y. Aquí, ingreso las coordenadas que se muestran en la pantalla. Aceptar. Nuevamente, hago clic. Zoom to Layer. Voy a hacer un zoom en la siguiente coordenada. Y voy a añadir otro punto de control. Me coloco en el centro. Clic. Ahora hago clic derecho. Input X en Y. Ingreso las coordenadas. Y le doy Aceptar. Nuevamente, hago un clic derecho. Zoom to Layer. Y ya tengo mi imagen georeferenciada a partir de dos puntos. En el caso que tuviese más puntos, puedo añadir los puntos que sean necesarios. Siempre y cuando tenga una distribución homogénea. Ahora, finalmente, me voy en Georeferencing. Y voy a colocar Electify. Y voy a colocar Electify. El nombre. Y la extensión. Y puedo guardar. Save. Ahora, si elimino esta imagen. Tipo PNG. Y agrego la nueva imagen. Con extensión TIF. Esta a su vez, ya se encuentra georeferenciada. En la edición de puntos, líneas y polígonos. Desde ArcMap. En la barra Editor. Me aseguro que tenga la barra Editor. Voy a iniciar edición. Start Editing. Y me encuentro en modo de edición. Con la capa de edificaciones. Voy a marcar un punto sobre cada una de las casas que se puede ver en la imagen. Para ello. En el panel Create Features. Selecciono Edificaciones. En Construction Tools. Selecciono Puntos. Y voy marcando un punto sobre cada casa. Una vez que he marcado todos los puntos. Puedo editar las líneas. En la capa Vías. Voy en el panel Create Features. Y selecciono Vías. Ahora con la herramienta en Construction Tools. Voy a seleccionar Line. Voy a marcar la vía. Inicio. Y para finalizar pulsando doble clic o con la tecla F2. De la misma manera si voy a editar los reservorios. Voy en el panel Create Features. Selecciono la capa de reservorios. Y selecciono Polygon. Durante la edición. Puedo desplazarme con los cursores. O usar las teclas de Zoom y Paneo. Selecciono Reservorios. Selecciono Reservorios. Polygon. E inicio dibujando. Selecciono Reservorios. Administración de tablas Para categorizar la información geoespacial es necesario administrar las tablas Para lo cual se requiere añadir campos Termino la edición, stop editing Y le doy guardar edición Ahora voy a abrir la capa edificaciones con clic derecho Open attribute table Voy a agregar nuevos campos Por ejemplo Me voy en table option Add field Y voy a seleccionar tipo texto Y de nombre le voy a poner tipo Con una longitud de 20 caracteres Acá voy a ingresar información Acerca de cada una de estas casas Por ejemplo escuela, policía, hospital, iglesia En la capa vías Me interesa conocer la longitud Y también el tipo de vía Voy a agregar un nuevo campo Abro la tabla de atributos Voy a agregar add field Voy a seleccionar tipo Tipo texto Y una longitud de 20 igual Voy a agregar otro campo para conocer la longitud Entonces me iría en add field Voy a colocar longitud Pero vamos a seleccionar tipo doble Ok Y en la de reservorios Me interesa simplemente conocer el área Voy clic derecho Open atributos Add field Y voy a colocar área Tipo doble Cuando es numérico doble Ahora En edificaciones Para ingresar la información Abro la tabla de atributos E inicio adición Voy a colocar arbitrariamente nombres Editor Start editing Por ejemplo Escuela La siguiente Policía La tercera Hospital Y un cuarto Puedo ponerle Iglesia De forma arbitraria El resto de campos Lo voy a añadir Como casas Entonces con la tecla Shift y Control Puedo seleccionar Y hago clic derecho Sobre tipo Sobre el campo tipo Clic derecho Y voy al Field Calculator Cuando voy a ingresar texto Sería entre comillas Por ejemplo Viviendas De esta forma Me ingresan Simultáneamente Toda la información Una vez Finalizado Guardo la edición Save edit Y le pongo Stop edit Geoprocesamiento Geoprocesamiento Y cálculo De geometrías Los puntos GPS Que había ingresado Voy a desactivar Todas las Capas Y solo me voy a quedar Con la de puntos GPS Si abro la tabla Si abro la tabla de atributos Tengo aquí Una columna Que me dice Influencia Entonces yo voy a buscar El área de influencia A un radio De 10 metros 5 metros 15 Y sucesivamente Para lo cual voy en Geoprocesing Y voy a seleccionar La herramienta Buffer Voy a seleccionar La capa Puntos GPS Y acá me da Dos opciones Distance Si yo quiero Crear una área De influencia Uniforme Para todas Para todos los puntos Por ejemplo Si le pongo 10 Ok Me genera Un área de influencia De 10 metros Para todos los puntos Pero si voy En Geoprocesing Con buffer Selecciono La capa Puntos GPS Y selecciono Por campo Por field Aquí selecciono El campo Influencia Me genera El área De influencia En base A los datos De la tabla Aquí podemos ver Ahora puedo eliminar La capa inicial De puntos GPS Buffer Para quedarme Simplemente Con el área De influencia A partir de una tabla Ahora voy a cargar Una capa De curvas de nivel Me voy en el botón Add data Y selecciono Curvas de nivel Y podemos ver Aquí las curvas De nivel Pero yo quiero Simplemente Hacer un recorte De las curvas De nivel Dentro de Mis polígonos Del área De influencia Especialmente El primero Para lo cual Si yo quiero hacer El recorte Usando todos Los polígonos De puntos Buffer Puedo hacerlo Directamente En Geoprocessing Clip En Input Feature Selecciono La capa Que deseo Cortar Curvas de nivel Y clip Feature En base A cual Deseo Cortar Puntos GPS Buffer Me he hecho Un recorte Si desactivo Las curvas De nivel Iniciales Puedo ver Que cuento Con las curvas De nivel Solamente En las áreas De influencia O también Quiero ver Cuáles Edificaciones Caen En mi zona De influencia Entonces voy Geoprocessing Clip Input Feature Sería Edificaciones Clip Feature Puntos GPS Buffer Ok Me he hecho Un recorte En edificaciones Clip Puedo ver Solamente Los puntos Que caen Dentro De mi área De influencia Ahora En la capa De vías Yo requiero Conocer La longitud Si abro La tabla De atributos De la capa Vías Puedo ver Que los campos No contienen Información Inicio Edición Start editing Selecciono La capa Vías Ok Acá en tipo Puedo ponerle Como principal Y la otra Línea Secundaria Para conocer La longitud Elimino La selección Hago clic Derecho En longitud Y selecciono Calculate Geometry Acá Quiero La longitud En unidades Por si Seleccionan Metros Kilómetros En este caso Lo quiero En metros Y le damos Aceptar De esta forma Conozco La longitud De cada una De las polilíneas Limpio la selección Activo La Capa Reservorios Abro su tabla De atributos Y de la misma Manera Puedo calcular El área Clic derecho Sobre la capa Calculate Geometry Y puedo seleccionar Sea en hectáreas Metros cuadrados Kilómetros cuadrados En este caso Voy a seleccionar En hectáreas Le damos Aceptar Y podemos ver La superficie De cada uno De estos polígonos Ahora En la capa Edificaciones Si la activo Yo requiero Conocer Las coordenadas De cada uno De los puntos Para lo cual Voy a usar Las herramientas De ArcToolbox ArcToolbox Me voy en Data Management Tools En Features Y voy a seleccionar La herramienta Add X Y Coordinates Selecciono la capa De edificaciones Y le damos Aceptar Acá me sale Un error Que no puede Hacer el cálculo Esto porque Estoy En modo Edición Debo Parar la edición Editor Stop Editing Guardo la edición Y ahora Si Le doy Aceptar De esta forma Me he calculado Las coordenadas X y Y De cada uno De los puntos Simbología de puntos Líneas y polígonos Para la simbología Es necesario Quedarse Solamente Con las capas Que participarán En el mapa Listo para imprimir Elimino Clip Edificaciones Remove Puntos GPS Van a estar activos Curvas de nivel Clip Solo para Como ejemplo Curvas de nivel Si las voy a dejar Vías También Puntos Buffles También Como sería Como áreas de influencia Y reservores Ahora Si abro la tabla De atributos Del campo De edificaciones Puedo ver Que el campo Tipo Me permitiría Clasificar Estos puntos Para lo cual Hago clic derecho Sobre la capa Propiedades Me voy en la pestaña Symbology Categories Y voy a seleccionar En Únicos Values Tipo Voy a agregar Todos Desactivo Esta casilla Delabel También En Heading Puedo Eliminar Le damos Aceptar Ok Ya tengo la simbología Para edificaciones Acá también es necesario Hacer correcciones Hago un clic Seguido del otro Y voy a colocar Como quiero Que aparezca En el mapa final Edificaciones Muy importante Verificar Ortografía En este caso Para poner Los símbolos Puedo ir Hacer clic Sobre cada uno De los símbolos En este caso Este punto Y buscar El símbolo Correspondiente Si no encuentro El símbolo Que necesito Puedo ir En Style Reference Y activar Un estilo En este caso Voy a colocar Civic Le doy Ok Voy a buscar Una escuela School Acá también puedo Cambiar el color Le damos Aceptar Hospital De la misma manera Iglesia Iglesia Policía Y viviendas De esta forma De esta forma La capa de puntos He puesto Su simbología En los puntos GPS Los vamos a marcar Tal como están Simplemente Arreglo el nombre Colocaría Puntos Puedo cambiar el símbolo Selecciono un círculo Para puntos Puedo seleccionar el color El tamaño Y el ángulo También podré editar Un símbolo Le damos a aceptar Para curvas de nivel Arreglamos el nombre Curvas de nivel Voy en las propiedades En simbología Categorías Por tipo Agregar todas Acá puedo moverlas Si así lo deseo Aceptar Para eliminar Esto Que dice Other Values Y tipo Recuerden que les había dicho Desactivar Esta etiqueta Y eliminar La segunda Aceptar Busco un color Adecuado Primarias Puedo desactivar Civic Si ya no lo necesito Ok O si hago clic derecho Puedo seleccionar Directamente el color Para vías Voy a colocarle Red vial De la misma manera En simbología Categorías Voy a seleccionar por tipo Agregar todos Desactivo Elimino Aceptar El principal Voy a seleccionar Mayor 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 Puedo cambiar El color Y secundaria De la misma manera En puntos GPS El buffer Voy a ponerle Como área De influencia Y directamente Voy a cambiar La simbología Cambio El color Acá en Out Line color Puedo eliminar Para que no se vea La línea Externa Le pongo No color Y le daría Aceptar Directamente Puedo cambiar El color Si no Es de mi agrado En reservorios Igual Voy a colocar Inicial mayúscula Selecciono Del lago Le voy a poner Lake Aceptar Y de esta forma Ya tendría Todas las capas Participantes Con su respectiva Simbología Aquí cabe Recalcar Se recomienda Siempre Primer Polígonos Abajo Seguido De líneas Y sobre todas Las capas Los puntos Añadir Etiquetas En este caso Requiero añadir Etiquetas Para las curvas De nivel Y para los Reservorios Colocar su área Por ejemplo En reservorios Si abro la tabla De atributos Puedo ver Que está Con varios decimales En este caso Con 5 Acá con 6 Puedo dejar Simplemente En dos decimales O 3 decimales Hago clic Derecho Propiedades Numéric Acá coloco El número De decimales Le damos Aceptar Aceptar Y hemos preparado Los datos Con 3 decimales Cierro la tabla De atributos Hago clic Derecho Y puedo Colocar Label Features Y me he etiquetado Con un campo Que no deseo Para lo cual Voy Clic Derecho Propiedades En labels Y selecciono El campo Que requiero En este caso Sería área Le pongo Aplicar Y podemos ver Que se encuentra El área acá Si yo quiero Colocarle que Son hectáreas Puedo usar una expresión Entonces haría El nombre del campo Área Y El símbolo Y Entre comillas Coloco en hectáreas Aceptar Apply Y puedo ver Que aquí me da Los valores Aquí también puedo Personalizar El texto Tamaño Color Aceptar Ahora para las curvas De nivel De la misma manera Voy clic Derecho Propiedades En la pestaña Label Label Feature In this layer El campo De etiquetar Sería Contornos Porque quiero Los valores Si coloco Tipo Me van a salir Los nombres Si son primarias O intermedias Pero yo quiero Los valores Entonces pongo Contorno Y luego Aplicar De esta forma He etiquetado Curvas de nivel Diseño de impresión Insertar un norte Una grilla O escalas Una vez que ya He finalizado Todo el trabajo Tengo a gusto Todas las capas Voy a pasar Desde el menú View A layout View O también Puedo usar Estos botones El layout View Y el Data View Acá como primer Paso Es configurar El tamaño El tamaño De papel Y orientación Me voy En File Page En Print Setup Y aquí Selecciono El tamaño De papel En este caso Yo quiero A4 En algunos casos Si se le quiere A3 A1 Simplemente necesito Cambiar la impresora Por ejemplo Adobe PDF Puedo ver que esta impresora Me permite Hasta A0 En tal caso Yo solo requiero A4 Para este mapa También la orientación Horizontal Y le damos Aceptar Acá yo tengo El Data Frame El Frame Que sería mi mapa Lo ajusto Y la barra De herramientas Me permite Fijar la escala Por ejemplo Yo voy a seleccionar 4000 Realizo el ajuste Puedo usar Las herramientas De paneo Ahora Todo mapa Debe contener Un título Nos vamos En insertar Vamos a poner Title Voy a colocar Mi primer mapa Aceptamos Puedo cambiar En la barra Drawing Asegurarse Que esté activada El tamaño De texto No puedo poner Negrita Ahora vamos A insertar Un norte Nos vamos En insert North Arrow Selecciono Una flecha Y lo ubicamos Lo vamos a insertar La grilla Hacemos click Derecho En layers Propiedades Nos vamos Nos vamos En la pestaña Grid New grid Vamos a seleccionar La segunda Para coordenadas Planas Siguiente Aquí le ponemos El espacio En X y Y Podemos ponerle Cada 100 Aquí también Como queremos Si solo Las etiquetas O marcas O toda la grilla Vamos a poner Simplemente Marcas Siguiente Siguiente Finalizar Aplicar Aceptamos Y ya tenemos La grilla Con la barra De zoom Del layout Layout Zoom Puedo Hacer un zoom Y por defecto Argyz Me trae 6 decimales Para eliminar Esos Vamos click Derecho Propiedades Seleccionamos La grilla Propiedades En label Additional Properties Number Format 0 Colocamos El número De decimales Aceptar 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 De esta forma Ya está Sin decimales Ahora vamos A insertar La escala Ponemos Insertar Escala De texto Vamos a colocar Una absoluta Ok Todos pueden chequear Si yo cambio De escala Me pongo A 3000 Automáticamente Se me van A mezclar Los valores Ahora es necesario Esta escala Acompañarla Con un texto Que diga Escala Voy a insertar Text Y escribo Escala La muevo Puedo colocarlos Ambos Ambos Con un tamaño De 12 Los selecciono Los ajusto Por un lado Y luego Voy a insertar Una escala Gráfica Vamos a insertar Scalebar Scalebar Selecciono Cualquier escala Le damos Aceptar De esta forma Tengo una escala Gráfica Ahora puedo Personalizarla Clic derecho Propiedades Quiero que esté En En metros De etiquetas Metros Puedo cambiar El número De divisiones Le doy a aplicar Entonces tenemos Aquí la escala Gráfica Aceptar Ahora nos falta Ingresar una leyenda Nos vamos a insert Legend Y acá puedo seleccionar Todas las capas Participantes Y el orden Vamos siguiente Escribo un título Leyenda Siguiente Puedo añadir un borde Un fondo Siguiente Siguiente Finalizar Ahora puedo insertar Un logotipo Por ejemplo Me voy a insertar Picture Selecciono Una imagen Lo puedo agregar Y de esta forma He agregado Todos los elementos Que requería Para este mapa Mapa de ubicación Un mapa de ubicación Me permite conocer Donde se encuentra Especialmente Mi área de estudio Para lo cual Nos vamos en Insert Data frame Me he insertado Un nuevo data frame Que sería Mi mapa de ubicación Si paso al nuevo data frame Este me permite Conocer Donde está Espacialmente Mi área de estudio Por ejemplo Si lo hago A nivel país Necesito Cargar la capa En este caso Del continente Para saber Donde se encuentra En este ejemplo Voy a cargar unas capas Que se encuentran En la carpeta ubicación Son poblados Y vial Les doy un cierto formato Y regreso A la A layout view Puedo ver Que ya se encuentra Acá Este cuadro Con las capas Lo ajusto Acá puedo mover Ahora Para saber En que lado Se encuentra De esta superficie Voy en Clic derecho Sobre el New data frame Propiedades Y me voy En la pestaña Extend Indicators El data frame Anterior lo paso En layers Le doy Aceptar De esta forma Me indica Que mi área De estudio Se encuentra En esta parte Puedo observar Si voy moviendo Para ello Debo activar El layers El data frame Activate Si voy con la mano De paneo Voy moviendo Pueden ver Como se va Deslizando El cuadro rojo Porque me indica La ubicación Espacial De la actual vista Puedo regresar O si hago un zoom Me indica La vista actual Una vez que ya tengo Todos los elementos Es necesario Ordenarlos Por ejemplo Acá Escala Con el cuadro De texto Los voy a alinear Los selecciono Con un recuadro Clic derecho Alink Y voy a alinear Hacia arriba Y los puedo agrupar Si quiero que sea Un solo elemento Clic derecho Group Ahora voy a alinear Estos dos elementos Clic derecho Alink Alinear a la izquierda Y ya tengo alineados De la misma forma Puedo ver el tamaño Para que coincidan Con el mismo ancho Hago clic derecho Sobre este data frame Propiedades En size En position Veo el ancho Lo puedo copiar Control C Y a la leyenda Le vamos a poner El mismo ancho Size Le damos Aplicar Ahora vamos a alinear Igualmente La leyenda Alink Al izquierda Y podemos alinear También Con el mapa Con el principal data frame Alink Así arriba Un logo Lo podemos colocar Por acá Y si se requiere Insertar cajetines Por ejemplo Se puede insertar Un cajetín Como objeto Puedo insertar Puedo insertar Objeto Puedo ingresar Un documento De Word Ok Y aquí puedo escribir En texto Tablas O lo que requiera Especialmente Los cajetines Y voy a escribir Proyección universal Transversa de Mercator Cierro el documento Y ya tengo el texto Acá Lo puedo modificar Haciendo doble clic Y cierro el documento Una vez que ya tengo Todos los elementos Puedo enviar Para su impresión También es recomendable Desde el menú File En Map Document Properties Activar Path Name Store Relative Path Name To Data Source Esto me permite Mantener la integridad De todos los archivos Cuando los copio En otro computador Finalmente voy en File En Print Si deseo imprimir O si deseo exportar Como un PDF Voy en Export Map Y selecciono Tipo PDF Y puedo configurar Algunas opciones Le damos a Aceptar Abro el archivo PDF Y aquí tenemos Nuestro mapa Bien Esto ha sido todo Espero que sea de su ayuda Y no olviden Visitarnos en todas Nuestras redes sociales Y en el blog Gracias